DUBIDUBIDU 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 Ha tocado contra Niver6, David Uuuu, que bien, que bien Y hay un speak en el equipo enemigo Con eso lo digo todo Hay un manjar en el equipo enemigo Hay un buen pulpo ahí, jodita Hay un buen pulpo, dice Ay, que bueno, que bueno Vamos a ver cuando nos vamos otra vez de pesca, ¿no, David? Hombre, cotilla, ya sabe Tenemos que irnos otra vez de pesca, ¿eh? Es que, claro, nos vamos de pesca los fines de semana, ¿no? Es cuando tú puedes Uy, el speak Ooooooh Que suerte, tío